Hola amigos de YouTube nuevamente bienvenidos al canal hoy les tengo la trilogía que sé que son más pero vamos a estar hablando de la casa de Armani Cope y la marca de Giorgio Armani son una trilogía bastante buena y entre estas tres fragancias vamos a estar decidiendo de forma cronológica desde la primera iniciación hasta la última que han lanzado bueno no la última acaban de lanzar una pero hasta la antepenúltima que son tres fragancias que muchas personas tienen dudas y un poquito de discrepancia entre cuál escoger cuál es mejor la primera que tengo acá vamos a hablar de lo que es Armani Cope la clásica sabemos que es un aroma que definitivamente lanzada al mercado con un gran auge en el mundo de la perfumería un oriental especiado que enraiza muchísimo lo oriental pero a la misma vez tiene leves toques cítricos leve toque a cuero y un poco de sensaciones aromáticas es una fragancia que quizá sea una versatilidad para muchos pero yo le enfoco mucho a más utilizarla en invierno, otoño y de noche que es donde la fragancia en sí tiene el rendimiento de una mejor manera y su performance igual muchas personas a veces se quejan de lo que es su estela pero consideran que tiene una estela bastante bien, aceptable, moderada una fragancia lanzada en el año 2014 que ha remarcado desde ahí un punto positivo de la saga de Code como lo fue también en Aqua De Geo de la marca Giorgio Armani, esta fragancia es muy similar en la misma sensación de marketing que ha creado Aqua De Geo acá lanzada 2014, ya lo habíamos mencionado, con notas de salida de bergamota, limón, notas de corazón de anís estrellado, flor de olivo y madera de gaik y notas de fondo de cuero, tabaco y abatonca una fragancia que ganó un premio por ser una de las fragancias del año es una fragancia considerada bastante llena de cuero, de anís y un poco de notas de flor de olivo y el tabaco pero no se le siente de una forma, podemos decir, potente o fuerte es una fragancia bastante varonil, una fragancia que aunque tenga esa sensación de una originalidad bastante contundente de un 9 de 10, podemos decir, de que la fragancia siempre tiene su lado tímido, que es lo cítrico y aunque no se presenta de una forma tan fuerte, está presente y de muy buena manera eso es Armani Coat ahora vamos a hablar de lo que es Armani Coat Profumo Armani Coat Profumo es una fragancia que a diferencia de Armani Coat vamos a estar encontrando ya un aroma mucho más balsámico y un toque mucho más ambarado esa es la diferencia entre estas dos fragancias lo que sí puedo decir es que el toque de ámbar muy presente en Armani Coat Profumo y por eso la siento una fragancia mucho más especiada, mucho más cálida que Armani Coat normal acá logro sentir un aroma, puedo decir, mucho más rico, puedo decir, mucho más aromático contemplando más lo especiado contemplando más lo especiado que va especialmente invierno, otoño y de noche a diferencia de Armani Coat, acá ya muchos años de evolución lanzada en el año 2016 con notas de salida de mandarina, manzana verde y cardamomo notas de corazón de flor de azahar, de naranjo, lavanda y nuez y finaliza con notas de abatonca, ámbar y cuero acá la diferencia es que es una nota que empieza especiada que evoluciona contemplando lo amaderado y que el cuero le viene a dar un grado de 360 bastante fuerte bastante potente y bastante rico esa es la diferencia que yo encuentro entre estas dos fragancias acá encontramos una fragancia que ya les había comentado una sensación muy a cuero y muy aromático y aquí vamos a encontrar una fragancia que está más enraizada al toque aromático balsámico esas son las dos diferencias grandes de esta fragancia y también su longevidad acá una longevidad media acá una longevidad mucho más alta la evolución de esos años entre el 2004 a 2016 que fue lanzada esta fragancia hay bastante evolución y mucha, mucha para haber creado una fragancia que tuviera unas 10, 12 horas de longevidad como a mí me dura con una estela moderada una estela si no se logró una evolución muy contundente pero es un aroma que en realidad cautiva el olfato y es muy, muy rico de entrada puede ser porque es una fragancia que complique ese aroma pero conforme vayan pasando las horas se va volviendo una fragancia mucho más rica de sentir en la piel y mucho más fácil de captarla Armani Coat Profumo y para finalizar vamos a estar hablando de Armani Coat Absol una de las últimas fragancias que ha lanzado Armani pero acá no la última puesto que la última la acaban de lanzar pero acá vamos a encontrar una fragancia que a diferencia de estas fragancias acá vamos a encontrar un abanillado y un aromático entonces acá un aromático con especiado acá un aromático ambarado y acá un aromático abanillado esas son las diferencias más fáciles que podemos encontrar en estas fragancias de la saga de Coat así que ya sabemos mucha diferencia en eso Armani Coat Absol también es una fragancia que abre muy dulce muy atalcada y puedo decirle que tiene su lado animálico especial para invierno otoño y de noche lanzada en el año 2019 con notas de salida de mandarina verde y manzana notas de corazón de flor de azar del naranjo nuez moscada y semillas de zanahoria y finaliza con gamusa abatonca vainilla y toques de madera la fragancia acá se va a sentir diferente en Armani Coat Profumo vamos a encontrar que el abatonca las notas especiadas es la primera salida de una fragancia acá de igual manera en Absol pero acá la diferencia es que la vainilla ya le viene a dar una dimensión totalmente diferente por lo tanto es la diferencia que hay entre estos dos aromas en Armani Coat normal la diferencia es que acá vamos a estar encontrando lo especiado pero acompañado de lo aromático y acá vamos a encontrar también lo especiado acompañado de lo aromático y el toque cremoso de la vainilla que va a ser la diferencia entre esos aromas me dura muy muy bien 10-12 horas en la piel una estela moderada eso sí entre las tres fragancias las más parecidas bueno todas conservan el mismo ADN pero entre las más parecidas de las tres vamos a encontrar Armani Coat Profumo con Armani Coat Absol son las fragancias como si fuera esta una evolución mejorada de Armani Coat Profumo por lo tanto es mucho más rica y sí tiene un aroma mucho más acentuado mucho más evolutivo y la verdad una fragancia que tiene bastante personalidad y puedo decir de que tiene un aspecto para las temporadas frías de mucha calidad y eso es Armani Coat Absol de las tres fragancias ¿cuál escogería? una decisión difícil pero de estas tres fragancias escogería yo a Armani Coat Absol siento que la fragancia tiene una evolución bastante característica con un leve toque abaneado que me da la característica de ser una fragancia mucho más madura y que es bastante rica poderla utilizar en momentos de noche donde se realza mucho el frío se acentuaba mucho un clima en temperaturas bajas que es donde la fragancia va a ser un performance riquísimo y una evolución muy muy buena amigos ¿cuál es la consulta de estas tres bellísimas fragancias? es que ya me bajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego Gracias por ver el video.